Gente piensa que solo porque soy joven no sé lo que quiero y que ni puedo hacer mis propias decisiones. Él realmente sé exactamente lo que quiero, cómo me quiero ver, quién soy y dónde voy. El Dr. Michelson está de acuerdo conmigo. Él me prometió ayudarme a realizar mis sueños, incluido unos pechos bonitos y pompis. Uno de mis sueños es ir a la playa de Calhoun en mi bikini. Imagínense cómo me iré a ver. Tú también mereces verte bien. Llama al Dr. Michelson hoy.